Sola estoy De tanta soledad Veo pasar el tiempo amor Y yo sigo sin hallar Un poco de ti amor en donde estás Yo quiero ser feliz Ven a mi soledad Ven, 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 ven Amor yo sé que en un lugar Amor te has de encontrar Ven a mi soledad Tengo derecho yo También a ser feliz Ven a mi soledad Ven, 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 ven Amor yo sé que en un lugar Amor te has de encontrar Ven a mi soledad Tengo derecho yo También a ser feliz Ven a mi soledad Ven a mi soledad Ven a mi soledad Ven, ven, ven Ven a mi soledad Ven, ven, ven Ven a mi soledad Ven a mi soledad Ven a mi soledad Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven 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 Gracias.